Arrepentido por los presuntos actos de soborno hacia policías de Hermosillo, el cantante de Corridos Tumbados, Natanael Cano, dijo que quiere hablar con el comisario de la policía de la capital de Sonora para pedirle disculpas. A través de un video envió un mensaje a toda la policía municipal, donde aseguró que ya fue multado y se encuentra arreglando las cosas, pero le gustaría pedirle disculpas personalmente al comisario Manuel Emilio Hoyos. El cantante celebró su cumpleaños 23 la madrugada del 29 de marzo con una fiesta en donde derrapó un auto y al ser detenido por elementos de seguridad, les arrojó billetes, mismos que un elemento recogió, según se observa en un video que el mismo artista subió a su cuenta de Instagram. Por su parte, el comisario de la policía municipal de Hermosillo informó que los agentes involucrados ya están bajo proceso de investigación. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier acción que trasgreda sus derechos. También la Fiscalía de Sonora informó que inició una investigación por hechos posiblemente relacionados con el delito de cohecho en contra de quién o quiénes resulten responsables. No obstante, el artista trató de justificar su actuar. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.